Como le digo que sus ojos son mi inspiración Que su mirada es lluvia que moja este amor Amor que yo guardaba para la niña que robara mi alma Sé que te gusta y es que no es para menos Y algunas noches confieso entre mis sueños Y no te apures que esto fue ya hace tiempo Y descubrí que de su amor no puedo ser el dueño Fue su sonrisa que le sirvió de visa Y así tan fácil entrar como la brisa Que en las mañanas entra por mi ventana Y así tan fácil se metió aquí en el fondo de mi alma Pero no dudes en hacérselo saber Y dime como yo le explico a esa mujer Que me gusta Como le digo que sus ojos son mi inspiración Que su mirada es lluvia que moja este amor Amor que yo guardaba para la niña que robara mi alma Como le explico que desde que en mi vida apareció Mi corazón no late sin oír su voz Y no me extraña pues yo simplemente necesito de su amor Yo no vivo sin su amor Todo ha cambiado La playa no es igual Ya no se forman las olas en el mar Pues esa magia se fue con tu partida Y así mismo se ha llevado un trozo de mi vida Sé lo que sientes Y debes encontrarla Para decirle Lo mucho que la amas Que necesitas De su dulce sonrisa Pa' que ilumine cada día el resto de tu vida Pero no dudes en hacérselo saber Y dime como yo le explico a esa mujer Que me gusta Como le digo Que sus ojos son mi inspiración Que su mirada es lluvia que moja este amor Amor que yo guardaba Amor que yo guardaba Para la niña que robara mi alma Como le explico que desde que en mi vida apareció Mi corazón no late sin oír su voz Y no me extraña Pues yo simplemente necesito de su amor Yo no vivo sin su amor Mi corazón no late sin oír su voz 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 Mi corazón no late sin oír su voz